hola muy buenas a todos guapis estamos en un número más de warhammer conquest hoy vamos a ver el número 40 en el que ya sale en portada marneus calgar va a ser un número en el que nos hable un poquito sobre él un poquito sobre los príncipes demonios y nos van a introducir por fin todos los rasgos de señor de la guerra pues de los marines espaciales y de la guardia la muerte hasta ahora en las batallas hemos estado diciendo entre tres que no iba muy allá y ahora ya por fin nos van a dar los rasgos característicos de cada una de las facciones no vamos entonces a empezar leyendo lo que nos cuentan sobre marneus calgar y los príncipes demonios ahí nos sale no space marines marneus calgar y nos dice las fuerzas de la humanidad presumen de muchos héroes mortales sin los que el imperio caería sin duda incluso entre sus filas hay un guerrero más noble que el resto sus victorias son innumerables y sus hazañas legendarias se llama marneus calgar nos sale ahí no que ese es su nombre el honoris y títulos es el señor de macragh tiene el rango de señor del capítulo y su equipo pues son los guantaretes de ultramar que son la antigua arma de reboot guilliman sus mayores victorias son en la batalla por macragh y el asedio de ultramar la batalla por macragh es si son las de los tiránidos son cuando bueno cuando la flota enjambre behemoth atacó el sistema de ultramar y ambas batallas pues son pues bueno una uno de sus más importantes logros y sus más importantes victorias seguimos en el corazón de la fortaleza del ultramarine de era yace una cámara donde se guardan los registros de los grandes héroes del capítulo las hazañas de marneus se extienden a lo largo de 28 volúmenes más del doble de lo que se dedica a cualquier otro héroe del capítulo excepto al propio reboot guilliman como comandante calgar valora enormemente las vidas de sus hermanos de batalla calgar entiende que mientras que las victorias comienzan por el general las tropas son quienes se ocupan de culminarlas sus hombres le siguen con una lealtad inquebrantable incluso con el regreso de guilliman al pueblo de ultramar reconoce la deuda que deben a su señor del capítulo en marneus calgar tenemos un líder que luchará hasta que las estrellas se enfríen para proteger ultramar y al imperio y por la parte de atrás nos explica un poquito más sobre su equipación no los guantaletes de ultramar ahí nos sale que este par de puños de combate son de los artefactos sagrados ultramarines más reverenciados al principio pertenecían al propio reboot guilliman como os dije no los ganó cuando derrotó a un campeón del caos en combate singular los guantaletes sólo los lleva el señor del capítulo de los ultramarines cuando no están en uso se guardan en un vigilado estuche de cristal en el centro de la fortaleza de era no sabe no volteres integrales cada uno de los guantaletes de ultramar contiene un volter de artesanía experto conectado al cinturón y los guantaletes de ultramar están bien equilibrados y golpean a una velocidad increíble de hecho los guantaletes si no me equivoco no restan uno para impactar como el resto de puños de combate el rubicón primaris calgar fue el primero en pasar por la cirugía que puede convertir a un marine espacial en un primaris marine murió durante el proceso pero tras unos segundos agónicos fue resucitado al final la cirugía tuvo éxito hombre al principio queda muy increíble decir que este fue el único que sobrevivió o sabes hasta este momento no se podía hacerlo de convertir un marine espacial normal en un marine primaris y marneus fue el primero al que consiguieron convertir en primaris pero es que a estas alturas pues todos los personajes importantes de cada capítulo ya son primaris bueno seguimos el imperio nihilus marneus calgar ha mantenido su posición como señor del capítulo y su cuerpo primaris recién forjado le ha dado una vida nueva sus misiones más recientes lo han llevado a liderar a los ultramarines en las profundidades del letal imperio nihilus y nos dice ahí abajo al aguantar luchamos mientras luchamos prevalecemos nada calmará nuestra ira y eso pues es lo que le dedican a nuestro señor del capítulo de los ultramarines y digo nuestro pues yo soy jugador de ultramarines y ahora pues pasamos a los príncipes demonios de nargel aquí tenemos pues nos dice que su tipo es demonio señor de la guerra su posición es sepsis o sea son líderes o los líderes de la sepsis de la cohorte del vectorium no su equipación es hacha demoníaca espada infernal zarpas maléficas poderes psíquicos y el rol de batalla es líder y psíquico la imagen que tenemos ahí ese príncipe demonio de nargel es una versión muy antigua de príncipe demonio de hecho si la compráis en la tienda pues es un poco regulera se merece una actualización bastante importante entonces pues bueno nos dice los príncipes demonios de nargel son pesadas abominaciones casi completamente invulnerables al daño están hinchados de poder y su blindaje corroído ha reventado por la carne abultada y putrefacta hace tiempo que olvidaron el dolor y la debilidad y herirlos es difícil hasta con las armas más potentes la meta de los siervos de los dioses oscuros es obtener su favor y recibir poderes la demonicidad es uno de esos dones algunos seguidores cometerán cualquier atrocidad pagarán cualquier precio e incluso venderán sus almas por la posibilidad de tornarse príncipes demonios la mayoría nunca cumplirá su meta y caerá presa de las armas y espadas de sus enemigos o se convertirán en repugnantes chaus spawns pero a quienes si ascienden a la demonicidad les aguarda un poder increíble además de ser casi invulnerables a las armas mortales tienen otros poderes terribles todos son tan fuertes como para destruir un tanque de batalla y muchos poseen poderes psíquicos devastadores e incluso les brotan alas con las que atravesar el campo de batalla a velocidad aterradora por la parte de atrás pues ahí tenemos no la comparativa de príncipes demonios que tenemos ahí arriba el que es especial de nargel y debajo pues tenemos el modelo estándar de príncipe demonio que tampoco soy muy fan de ellos me gustan por ejemplo los de los que son de corn están bien o sea el príncipe demonio normal de corn está bien porque o sea tienen pinta pues de ser criaturas feroces no y demás pero por ejemplo la de zitch que sea la misma figura ya no me gusta tanto porque bueno a fin de cuentas zitch juega con como con pájaros no entonces me gustaría que tuviese igual que nargel tiene la suya propia que hubiese un príncipe demonio de zitch especial para él cosa que no que no hay entonces pues bueno vamos a ver lo que nos dice príncipes demonios de nargel la resistencia antinatural al daño no es el único don que nargel otorga a sus príncipes muchos príncipes demonios de nargel pueden desatar poderes psíquicos letales pueden hacerlo en forma de epidemias de plaga torrentes de baba infecciosa o asquerosas enfermedades debilitadoras sus cuerpos quizás rezumen fluidos corrosivos o cepas letales de virus o incluso formen criaderos para nubes de moscas de plagas en todos los casos los príncipes demonios de nargel usan estos poderes oscuros para extender los dones de nargel y destruir a sus muchos enemigos entre las filas de la guardia de la muerte los príncipes demonios actúan como señores de la guerra liderando cohortes y vectorium sepsis en batalla la guardia de la muerte sigue sus órdenes sin cuestionarlas sus aliados mortales los adoran como a semidioses y los consideran sólo por debajo de mortarium en poder impio pero pese a su gran poder los príncipes demonios siguen siendo poco más que esclavos para obtener sus asquerosos poderes han vendido sus almas al dios de la plaga y nadie evitará para siempre su fetido agarre aquí tenemos pues unos pequeños resúmenes de cada uno de los príncipes demonios que hay empezando por el de arriba a la izquierda el príncipe demonio de nargel nos dice un príncipe demonio de nargel dirige un pectorium de tropas de la guardia de la muerte a la batalla empuña una espada infernal con la que matara a sus enemigos y yendo hacia abajo los ascendidos los heréticas tartes que han ascendido a la demonicidad suelen llevar restos retorcidos de sus servo armaduras los príncipes demonios de slanes se mueven con agilidad imposible viven por la emoción de la batalla y el exceso los príncipes demonios de cich son maestros del engaño y el destino todos son psíquicos inmensamente poderosos y luego están por los favoritos la la demonicidad no se limita a los a los astartes herejes aunque es más raro cualquier mortal que complazca a su dios puede ascender y luego los de cor no los príncipes demonios de cor están llenos de furia y sólo desean la sangre y los cráneos de sus enemigos no me digáis que por la forma que tienen los príncipes demonios no parecen todos que son pues pues así pintarse de rojo sean todos de corn vamos entonces pues bueno eso es lo que nos trae este número con respecto al lore del universo warhammer 40.000 y ahora pues tenemos las páginas dedicadas a los rasgos del señor de la guerra tenemos una página en la que nos dice los rasgos y luego por la parte trasera cada una de estas páginas o sea del rasgo de marines y del rasgo de la guardia de la muerte pues sale una pequeña descripción una pequeña explicación de cómo funcionan entonces vamos con los rasgos de la guerra de los marines espaciales los señores de los marines espaciales se encuentran entre los mejores guerreros de la galaxia son estrategas maestros y campeones de la humanidad que han pulido sus habilidades únicas al máximo durante siglos de guerra si el señor de la guerra de tu ejército es un personaje del adeptus astartes puede elegir su rasgo de señor de la guerra de la tabla inferior o tirar un dado y consultar la tabla para elegirlo aleatoriamente ahí nos dice pues eso que si lo queremos lo podemos hacer al azar o lo podemos elegir normalmente lo vamos a elegir vamos o sea no a no ser que se diga bueno venga vamos a hacer las risas igual al azar por norma general lo vas a querer elegir entonces ahí nos dice no tirar un dado de seis resultado no si sale un uno en ese dado de seis nos dan el rasgo de señor de la guerra ángel de la muerte el señor de la guerra personifica la furia de la ira del emperador herejes traidores y senos se encogen de miedo en su presencia cuando sienten la venganza del imperio sobre ellos ya nos dice que resta uno al atributo de liderazgo de las unidades enemigas que se encuentren a seis pulgadas o menos de tu señor de la guerra si en ese dado de seis nos salen dos nos dan el rasgo la espada del imperio este señor de la guerra se abalanza sobre los enemigos una ferocidad sin límites llegando los como el trigo y nos dice que repetimos las tiradas de carga fallidas para tu señor de la guerra además si el señor de la guerra carga en la fase de carga añade uno a sus atributos de ataque hasta el final de la fase de combate no está mal si sale un tres en el dado de seis nos dan determinación férrea colmado de la furia justa de la de tus astartes el señor de la guerra desprecia hasta las heridas mortales pues su fe y su deber le permiten continuar allí donde los guerreros menores caerían añade uno a los atributos de heridas de tu señor de la guerra además tira un dado de seis cada vez tu señor de la guerra pierde una herida con un seis tu señor de la guerra ignora el daño y no pierde la herida es similar a la que ya había antes que simplemente ignoraba si le das con un seis pero aquí a mayores te da un más uno de heridas si salís un cuatro pues te dan el rasgo tormenta de fuego con una serie de arengas rápidas el señor de la guerra concreta la potencia de fuego de sus escuadras para que sus ataques impacten en puntos vulnerables de blindaje de su objetivo y nos dice que cada vez que saques un seis o más en una tirada para herir a una unidad ultramarine amiga a seis o menos del señor de la guerra en la fase de disparo el atributo factor de penetración de ese ataque se incrementa en uno por ejemplo algo que haga fp 0 se convierte en fp 1 y algo que hace fp 1 se convierte en fp menos 2 el quinto rasgo son ritos de guerra habiendo jurado fidelidad al emperador digo perdón al imperio este señor de la guerra y sus guerreros obtendrán la victoria a cualquier precio y nos dice las unidades ultramarines amigas a seis pulgadas o menos de tu señor de la guerra pasan automáticamente los chequeos de moral no está mal y el número 6 es campeón de la humanidad este señor de la guerra es un héroe famoso del imperio y ha matado incontables tiranos y generales puedes añadir más uno a todas las tiradas para impactar y para herir de este señor de la guerra contra personajes en la fase de combate no está mal y aquí pues por la parte de atrás no sale la explicación no los rasgos de señor de la guerra presentados en este número están diseñados para encajar con el tema de tu ejército de los marines espaciales cada uno representa el método de mando específico de tu señor de la guerra otorgándole una habilidad adicional que usar en tus partidas de warhammer 40.000 y ahí nos sale pues la explicación de cómo funciona tormenta de fuego no el rasgo de señor de la guerra tormenta de fuego puede ayudar a los marines espaciales a hacer mella en las unidades enemigas con blindaje pesado es especialmente útil cuando necesitas derribar un rival muy protegido como un vehículo o un monstruo antes de que pueda trabarse en combate contigo un señor de la guerra con este rasgo puede hacer que una andanada de fuego volter sea más letal y ahí nos sale pues un ejemplo no primero los intercesos de san disparan sus rifles contra los marines de plaga y obtienen cinco impactos al tirar para herir san tiene tres tiradas exitosas dos de las cuales son seis es los intercesos se encuentran a seis pulgadas o menos del capitán que tiene el rasgo de señor de la guerra tormenta de fuego las tiradas para herir de seis se incrementan en en fp uno en uno su fp max debe hacer sus tiradas de salvación como san ha sacado dos seis dos de las heridas se resuelven con fp menos dos en vez de con fp menos uno max tendrá que sacar cinco más para poderla salvar recordemos que la salvación normal de los marines de plaga es de tres y ahí pues abajo tenemos otro ejemplo campeón de la humanidad muchos comandantes de los marines espaciales son duelistas expertos que prefieren acabar pronto la batalla luchando contra el líder del enemigo en combate singular este rasgo de señor de la guerra hace más efectivo al señor de la guerra de los marines espaciales al combatir contra un personaje enemigo aquí nos sale el bibliotecario de san combate contra un marine de la plaga y un biolus putrefier ataca a ambos atacando una vez al marine de plaga y tres veces al putrefier el bibliotecario es el señor de la guerra de san generalmente impacta en tres es pero campeón de la humanidad significa que impacta con dos es o más al atacar a personajes san no recibe el más uno impactar y herir contra el marine de plaga porque no es un personaje pero sí que lo recibe al luchar contra el putrefier no y salen pues los ejemplos vale vamos ahora con los rasgos de señor de la guerra de la guardia de la muerte los campeones de la guardia de la muerte han dominado las enseñanzas del primarca mortarium y sus brutales medios de guerra combinadas con las repugnantes bendiciones de su dios patrón son una fuerza a tener en cuenta si un personaje de la guardia de la muerte es tu señor de la guerra puede generar un rasgo de señor de la guerra a partir de la siguiente tabla en lugar de la que aparecen en reglas básicas de warhammer 40.000 puedes tirar en la tabla inferior para generar aleatoriamente un rasgo de señor de la guerra o puedes elegirlo según lo que mejor encaje con tu forma de jugar y aquí tenemos entonces si decidieses tirar el dado de 6 para hacerlo aleatorio si sacases un 1 repulsivamente resistente este señor de la guerra se ha vuelto tan grande e hinchado que es casi inmune al dolor de las heridas puede sumar más 1 de las tiradas de asquerosamente resistente de tu señor de la guerra a menos que la tirada sea por una herida mortal si saliese un 2 nos dan plaga viviente encontrarse frente a este señor de la guerra saturado con las bendiciones contagiosas de nargel implica ser asaltado por una opresiva aura de plaga tira un dado por cada unidad enemiga que esté a 3 pulgadas o menos de tu señor de la guerra al inicio de cada fase de combate con un 4 o más la unidad en cuestión sufre una herida mortal el 3 es regeneración contaminada este señor de la guerra está tan imbuido de energía restauradora de nargel que su cuerpo se cura más rápido de lo que sus enemigos pueden herirlo tu señor de la guerra recupera una herida perdida al inicio del turno de cada jugador o sea, iría el enemigo regeneraría, irías tú regenerarías o sea, no está mal el 4 sería físico pesado el cuerpo de este señor de la guerra está tan hinchado que las bendiciones divinas de nargel que se alza como un auténtico gigante de carne pútrida suma más 1 al atributo de resistencia de tu señor de la guerra lo pondría normalmente con resistencia 6, ya que los marines de plaga por norma general tienen resistencia 5 constitución podrida, pútrida, perdón el favor de nargel tiene muchas formas y la carne de este señor de la guerra está tan infestada que puede perder grandes trozos sin resultar dañado reduce en 1 todo el daño infligido a tu señor de la guerra hasta un mínimo de 1 por ejemplo, si tu señor de la guerra falla una tirada de salvación contra un arma con daño 3 solo pierde 2 heridas no hay muchas armas ahora mismo que los marines espaciales hagan más de 1 de daño quitando los agresos con sus puños de combate o el capitán con el puño de combate y el bibliotecario creo que no hay nada más, de momento y la 6 es archicontaminador las emanaciones de este señor de la guerra son tan virulentas que su mera presencia es suficiente para hacer aún más letales las toxinas y venenos repite todas las tiradas para herir fallidas de los ataques realizados con armas de plaga un arma con la capacidad de repetir tiradas para herir fallidas o tiradas para herir de 1 para cualquier unidad de la guardia de la muerte amiga 7 pulgadas de tu señor de la guerra no está nada mal la sexta y por detrás pues trae también un par de breves explicaciones de un par de rasgos de señor de la guerra los rasgos de señor de la guerra presentados aquí siguen la temática de la guardia de la muerte representan las habilidades que usan los comandantes de la guardia de la muerte en el campo de batalla proporcionan beneficios para tu horripilante señor de la guerra de la guardia de la muerte y sus crueles tropas no sale de constitución podrida este rasgo de señor de la guerra puede hacer que tu señor de la guerra de la guardia de la muerte aún más resistente de lo que ya es este rasgo reduce todo daño infligido sobre tu señor de la guerra algo que combinado con su habilidad de asquerosamente resistente lo hace increíblemente difícil de matar me olvidaba de los Hellblasters entonces aún es bastante útil esta habilidad nos dice los Hellblasters efectúan 5 impactos sobrecargados contra Lord Feltius luego hiere a Lord Feltius con los 5 ataques Max tira su salvación y falla 3 de ellas cada herida hace 2 de daño para un total de 6 dado que Feltius tiene el rasgo de constitución pútrida el daño por cada herida se reduce en 1 hasta para un total de 3 y luego Feltius tiene que hacer 3 tiradas de asquerosamente resistente Max falla las 3 y Lord Feltius pierde 3 de sus heridas no está mal y luego está el de Archicontaminador el rasgo de señor de la guerra Archicontaminador mejora la efectividad de las armas de plaga que usan las unidades de los marines de plaga de la guardia de la muerte perdón estas armas suelen permitir al portador repetir tiradas para ir de 1 Archicontaminador permite que las unidades a 7 pulgadas o menos del señor de la guerra repitan todas las tiradas fallidas con estas armas esto aumenta mucho la efectividad de las unidades de la guardia de la muerte y tanto es bastante bastante decente los Highlord Terminators y marines de plaga de Max se encuentran a 7 pulgadas de su señor de la guerra los Feltius este tiene el rasgo Archicontaminador en la fase de disparo los Exterminadores disparan a los agresos al tirar para herir el rociador de plaga puede repetir las tiradas fallidas pero es un arma de plaga todas las tiradas fallidas todos los impactos y todas las heridas ostras, es mejor de lo que pensaba en la fase de combate los marines de plaga impactan a los Raiders y deben tirar para herir pueden repetir las tiradas fallidas de sus cuchillos de plaga pues son armas de plaga pues no está mal, es probablemente el mejor de los Raiders este señor de la guerra que tiene vale, y luego pues tenemos el informe de la misión de que seguimos en en Corbon II, ¿no? el capitán Acheran siguió sobre una montaña de escombros observando por encima de las ruinas de Barakias su mano blindada se cerró sobre la empuñadura de su espada de energía mientras analizaba la tierra de nadie ruinosa que conducía al palacio de la gobernadora se acerca el final Lucian dijo con una leve sonrisa en los labios Barakias pronto será nuestra pero primero debemos capturar el palacio el tenente Lucian Calcius asintió e hizo un gesto hacia las murallas del palacio no será fácil no podemos arriesgarnos a recibir apoyo aéreo los herejes han tomado el control de las torretas antiaéreas tendremos que hacer esto a la manera tradicional asaltando las murallas temo que muchos de nuestros hombres caigan somos ultramarines Lucian y el sacrificio propio no nos es ajeno prepara el ataque acabemos con esto dijo Acheran asintiendo a su teniente Calcius saludó se volvió y bajó para reunirse con sus hombres los ultramarines estaban listos para atacar las armas apuntaban hacia las posiciones enemigas y a la espera de la señal para comenzar el asalto Calcius adelantó con su espada sujeta en una mano y la pistola Volter en la otra alzó la espada hacia las murallas marcadas del palacio destruid esas puertas debemos capturar las murallas intactas rugió sobre el rumor del combate el primarca espera cumplamos por Macragh por el emperador como uno solo los guerreros de blindaje azul de Macragh se alzaron saltando gritos de batalla mientras avanzaban tan pronto los ultramarines salieron de la cobertura los disparos comenzaron a brotar desde las murallas del palacio y las posiciones de la guardia de la muerte frente a la puerta un torrente de proyectiles Volter golpeó a los marines espaciales y lanzó guerreros por los aires la respuesta de los ultramarines obligó a las tropas de la guardia de la muerte a escabullirse en busca de cobertura entre los escombros destrozaron esas fuerzas hermanos que nadie desafíe el poder de ultramar coraje y honor irritó Calcius mientras se levantaba la espada y cargaba para unirse a la lucha y luego por la parte de atrás nos sale el asedio al palacio que tenemos ahí pues para hacer una pequeña campaña estos números que nos traen pues para hacer unas cuantas batallas que se ven representadas por esos cuadros blancos para ver si ganan los ultramarines o si gana la guardia de la muerte entonces nos dice el asalto a Barakia se ha salido caro en vidas y materiales pero el final se acerca las fuerzas de la guardia de la muerte se han retirado al palacio fortificado de la gobernadora Tarch están bien protegidos preparados para un largo asedio y confían en que el palacio sea demasiado valioso para que lo destruyan o ignoren el asalto al palacio de la gobernadora se ha diseñado para hacer presión en las puertas de la residencia fortificada al lanzar varios ataques a la vez esperan debilitar las entradas y forzar una apertura puedes jugar esta misión más de una vez y registrar la puntuación en el mapa inferior si pueden obtener más victorias que los marines espaciales la guardia de la muerte conseguirá aguantar lo suficiente para que lleguen sus refuerzos es lo que nos dicen la siguiente página tenemos la misión que ya la veremos cuando la juguemos que además usa prácticamente todo lo que hay hasta ahora lo cual es la misión más interesante que hay o eso me parece a mí y luego a mayores tenemos la última página que es la puerta de la gobernadora la entrada a la puerta de la gobernadora del palacio en el reverso de esta página hay una pieza de escenografía impresa para usar en esta misión las reglas de la puerta del palacio se indican en la página del mapa de la batalla del palacio cuando juegues esta misión tendrás que retirar esta página y colocar la imagen del reverso en tu tapete de batalla y ahí nos sale y nos dice ahí abajo que si queremos podemos usar otra escenografía posiblemente la usemos aquí tenemos la pieza estas cosas ya dije que me gustaban un montón esto que añaden modificaciones al mapa pues vienen genial además si estamos coleccionando solo Warhammer Conquest tendremos poca escenografía entonces que te vayan dando estas piezas pues está muy muy bien y bueno pues con eso de un bizcocho acabamos la review del número 40 como siempre espero que os haya gustado y si es así podéis darle un pulgar arriba y si consideráis esto contenido de calidad lo podéis compartir chao chao guapis